Tras dejar los inconvenientes atrás, todo parece indicar que el camino para que inicie la construcción de la nueva estación de bomberos en el Valle del General estaría cerca, una obra de gran beneficio para la región. Sí, dichosamente ya un problemita que había surgido ahí con Cetena, ya se hizo el levantamiento y en estos próximos días se va a dar inicio ya realmente lo que es la construcción de la estación nueva. Y es que esta nueva estación está diseñada para ser todo un centro de operaciones en caso de una gran emergencia en la región. Bueno, esta se espera que sea una estación ya enorme, va a estar prevista para en casos de emergencias en la zona sur tengan una autonomía de unos 15 días, 15 a 22 días, donde se puedan reunir todas las instituciones, que tenga autonomía y pueda brindar como un campamento, tipo campamento a todas las instituciones de ser necesario. Con ella podrían venir más equipos y más personal. Este bueno, es comodidad, podemos ampliarlo, podemos mejorar unidades, más equipo, más bomberos, o sea, lo que se mejora al final de cuentas es la atención a la población, que es nuestra función principal. Esta nueva estación se levantará a un costado del parque vial en Villaligia. La ubicación, según el jefe de bomberos, también es estratégica para la atención de emergencias. Nos mejora muchísimo, es increíble, pero atender una emergencia desde la carretera es mucho más rápido que salir de aquí del centro de San Jidro. En esta zona ya se encuentra la Policía de Tránsito, la Fuerza Pública y el MINAE.